La ciudad de Telas será la sede del PGA Tour Latinoamérica, motivo por el cual el alcalde Mario Fuentes y el gerente de Indura Vision Golf Resort se reunieron con regidores municipales, hoteleros, dueños de restaurante, policía nacional, dirección nacional de tránsito y además con los cuerpos de socorro de esta ciudad para organizar ideas y estrategias y de esta manera los participantes a este acontecimiento que por primera vez se realizará en Honduras se lleven la mejor imagen de esta paradisíaca localidad. Bueno pues fue un placer estar aquí con ustedes, compartir el evento que vamos a tener la última semana de mayo, es la primera vez que viene el PGA Latinoamérica a Honduras y bueno pues tenemos el honor de ser los anfitriones, queremos que la ciudad se involucre porque este proyecto como lo mencionamos en la reunión es un proyecto país no solamente del desarrollo nuestro, es un proyecto país, queremos que este evento sea la ventana que proyecte a Honduras, a Tela, a nivel internacional. Según el alcalde teleño esta ciudad se está convirtiendo en el centro de convenciones a nivel internacional, producto de las bellezas naturales con las que cuenta. Tela se está convirtiendo en el centro de convenciones internacional, un centro de convenciones como ciudad nos posesiona y nos da esa etiqueta de ciudad verde, esa etiqueta de ciudad bonita, de ciudad limpia y eso cuenta, en el mundo es importante que todos se den cuenta de que aquí hay un lugar maravilloso y precioso esperando con los brazos abiertos a los turistas y a los inversionistas que vengan a generar empleo y también a generar mucha expectativa de manera saludable para nuestra ciudad. El PGA Tour Latinoamérica debería de ser un proyecto de país y no solo de una ciudad, así lo manifestó el gerente del resort anfitrión, ya que estarán presentes las cadenas televisoras de deportes más grandes del mundo. Nuevamente no, este es un proyecto país, no es un proyecto destino, no necesariamente indura nada más, nos toca ser el anfitrión por las condiciones que tenemos, pero queremos que todo mundo se involucre, que se lleven una imagen, la mejor imagen que podamos proyectar como destino, como ciudad. Estamos hablando de aproximadamente más de 600 millones de usuarios que pueden tener acceso a la página de internet y como mencioné, igual vienen medios a nivel internacional, ESPN, Fox News, CNN, que van a proyectar esto a nivel mundial. Estamos hablando de mucho empleo, no nada más los embajadores que mencionamos, que son los cadis, o que van a ayudar a los jugadores de golf. Vamos a necesitar seguridad, vamos a necesitar más meseros, más de todo, pero sí, definitivamente va a tener un impacto muy fuerte también en el desarrollo de empleo. Desde Teleatlántida, Héctor.